Vamos a recibir en nuestro programa un interesante encuentro, vamos a tener un interesante encuentro acá en nuestro programa vía Skype, vía el mecanismo de comunicación a distancia, ¿verdad? Vamos a recibir al doctor Juan Octavio Ceballos, miembro del Comité Central del PLD, además de Octavio Ceballos, Juan Octavio Ceballos fue ministro de, bueno en ese tiempo era secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y uno de nuestros emblemáticos senadores al Congreso Nacional. El doctor Octavio Ceballos, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, buenos días doctor, para mí un grato placer y un honor tenerlo acá en nuestro programa. Adelante, buenos días. Gracias y muy buenos días. Buenos días doctor. Primero reconocer que ustedes hacen buen programa de panel y que en algunos temas como lo jurídico son de los mejores del país. Muchas gracias. Bien doctor, la idea de tenerlo acá, además de contar con sus sabias opiniones, es porque producto de las circunstancias por las que ha ido atravesando el PLD, uno se pregunta, ¿y cuál es el futuro del PLD? ¿Qué usted opina, qué usted piensa, cuál será el futuro del PLD en lo sucesivo? Mira, la salida del PLD del gobierno coincidió con que se formaba en la República Dominicana un nuevo partido. Entonces, ha habido una coincidencia en el interés que tienen los que asumen el gobierno y el interés que tiene ese nuevo partido de debilitar al PLD. Y ello ha hecho que una campaña de este gobierno contra la corrupción, que es legítima para cualquier gobierno, se convierta en un intento de invalidar, de legitimar al PLD para volver a ser gobierno en la República Dominicana. Cosa que no tiene sentido porque las acusaciones contra la corrupción se hacen en cualquier país y de hecho se han hecho muchas en Europa y en América. Pero ninguna involucran al partido porque la responsabilidad es individual. Incluso ahora en los Estados Unidos, con todos los pronunciamientos que ha hecho Donald Trump en torno a las elecciones y a diferentes temas, no se involucra al Partido Republicano. Por lo tanto, a la hora de evaluar cuál es el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, hay que tomar en cuenta la obra de gobierno que hizo el gobierno por completo. No solamente los actos de aquellos que pudieron haber incurrido en corrupción. La persecución de la corrupción conviene a todo el mundo en este país y cada quien que no actúa con la debida idoneidad y transparencia debe responder por sus hechos. Pero de ahí a que se involucre con interés político a todo el partido y que se trate de invalidar, de legitimar al PLD para volver a ser gobierno, hay muchos derechos. De manera que el futuro del PLD es el futuro de un partido político que ha jugado un papel en la República Dominicana, que ha hecho una buena obra de gobierno y que tiene dirigentes que estamos dispuestos a defender al partido, no a defender a los actos de corrupción. En esa parte final a la que usted se refiere de defender al partido y no a los actos en sí que se han cometido por alguno de los que pertenecen al mismo, vemos que en diferentes declaraciones de altos dirigentes del partido, entre ellos podemos citar a Margarita, a propósito del 46 aniversario, 47 aniversario, 47, que referían a los logros del PLD, pero no así vemos asumir una posición de que se trabaja a nivel judicial con quienes han cometido actos de corrupción. En el caso de algunos PLD, vemos un discurso dirigido a resaltar los logros, pero no así a que se sancione a quienes han cometido actos de corrupción. Usted sí lo dice acá, pero a nivel nacional no hemos visto como ese sentimiento de que sí, de que se haga justicia por quienes han hecho mal uso de los fondos o de los recursos del Estado. El primer, la primera provincia y el primer lugar geográfico, donde un grupo de dirigentes hizo una rueda de prensa para decir que apoyamos y reconocemos el derecho que tiene el pueblo dominicano a exigir que se actúe con transparencia e idoneidad en el desempeño de las funciones públicas, pero que también queremos decir que esa responsabilidad no es exclusiva de los gobiernos del PLD, sino de todos los gobiernos en todos los periodos. El primer lugar geográfico fue precisamente aquí en la provincia de la provincia de Duarte, la dirección provincial de la provincia de Duarte. Creo que fue el viernes pasado, ¿verdad? El viernes pasado. No, eso fue el miércoles pasado. Ah, el miércoles, ok. Sí, y nosotros reiteramos que no defendemos los actos de corrupción, que estamos de acuerdo con que el que no actuó con la debida transparencia, pues responda él por los actos que cometió, no que responda el Partido de la Liberación Dominicana, porque eso no se estila en ningún lugar. Aquí se está haciendo con esa característica, con esa atemperancia, por las circunstancias especiales que se anota, que se crean en la República Dominicana, con la aparición en el escenario político de un partido nuevo que quiere crecer a expensa del Partido de la Liberación Dominicana y un gobierno y un partido que asumen el poder con la plena conciencia de que le preceden otro gobierno que hizo una ingente, una gran obra de gobierno. Y con el conocimiento de que a la corta o a la larga, el pueblo dominicano, a la hora de decidir, va a comparar la obra de gobierno de todos los partidos que intervengan en el proceso eleccionario. Eso es todo. Doctor, perdón, pero sí sabemos que usted aquí en San Francisco se hizo, pero por ejemplo del comité político, los altos funcionarios a nivel nacional, el mensaje no es así, como ustedes lo asumieron aquí en la provincia. Es más de omitir o de dejar de lado y solo resaltar logros. Mira, Carolina, yo pienso que sí, que tú tienes razón en la percepción que tienes en el sentido de que el comité político no ha hecho todo el esfuerzo para precisar muchas cosas y para dar respuesta a las acusaciones que se le están haciendo al partido. Yo pienso que sí, que lo precedente en este partido es que cuando hay situaciones como esa, la máxima dirección, que en este caso es el comité político, debe salir a dar una contestación, debe dar las herramientas y la información para que toda la militancia del partido se guíe por los argumentos que ellos han planteado. Hasta ahora el comité político no ha dado una respuesta contundente y yo creo que la dirección política del PLD debe hacer eso. Doctor, yo soy de particular parecer de que el partido de la liberación dominicana, el partido de Juan Bosch, se apartó del librito, por así decirlo, de Juan Bosch en el año 1996 y asumió el librito de Joaquín Balaguer. ¿Qué opina usted sobre esta posición particular nuestra? Mira, es que tú dices el partido de la liberación dominicana. El partido de la liberación dominicana no es Leonel Fernández, el partido de la liberación dominicana no es Danilo Medina. El partido de la liberación dominicana es una entidad política que engloba a millones de dominicanos que nos organizamos en principio y desarrollamos este partido bajo el entendido de que no constituiríamos en la diferencia entre las opciones anteriores, las opciones políticas anteriores y las que nosotros representamos. Yo pienso que en gran medida los gobernantes que hemos tenido han hecho caso omiso, o muchos funcionarios han hecho caso omiso a las orientaciones de Juan Bosch y han asumido, sí, el pragmatismo de Balaguer. Yo pienso que no todo lo que hizo el doctor Joaquín Balaguer es negativo, aunque yo nunca he sido discípulo de Balaguer, sino que lo he sido de Juan Bosch. Lo he sido de Juan Bosch y ese pragmatismo político que algunos o muchos funcionarios recibieron es cierto. Se aproxima a la visión de Balaguer y se aleja a la visión del compañero profesor Juan Bosch. Buenos días, doctor Francis Rodríguez. Un placer tenerlo aquí con nosotros y saludar y conversar con usted. Salúdame a Lourdes Sánchez, que es mi amiga entrañable. Eso es así. Ella la está escuchando ya porque ve cada mañana nuestro espacio. Muy bien. Mire, usted hablaba y algo que usted puntualizó de que un partido se beneficia de este, del PLD. Es como si no reconociera el liderazgo de Lionel. Y si estaría usted entendiendo que el partido se va, se le está yendo militancia porque otro partido se está alimentando de este. Y no que tenga una fisonomía propia porque Lionel simplemente, creo, se fue del partido de la liberación dominicana porque ya le era insoportable los atropellos. Y si usted entiende que Lionel hizo bien, hizo mal, que me lo explique. Sí. Danilo Medina y Lionel Fernández se van a arrepentir. No una vez, sino muchas veces, de lo que hicieron con el PLD. Sí. Ellos, a ellos le faltó visión. Actuaron, parece, ambos, con mucho emocionalismo. Y no percibieron que las opciones PLDístas que se estaban barajando representaban ventajas comparativas para ellos con relación a la otra opción, que era la opción opositora tradicional del PLD. Entonces, entiendo que Lionel Fernández es un líder de preparación y un líder de tradición política. Y le reconozco a él muchísimo mérito que todo el mundo conoce en este país. Por ejemplo, yo pienso que después de Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez, el mejor comunicador de los asuntos políticos que ha tenido este país es Lionel Fernández. Sin duda. Ahora bien, eso no quiere decir que él, en este caso, actuó bien. Él actuó bajo la égida, bajo el impulso, bajo la influencia de la emoción, como actuó Danilo. Y ellos, entre los dos, se repartieron el debilitamiento de un partido que lo había hecho líderes importantes, que lo había hecho presidente de la República. Y se encargaron de debilitarlo. Y eso va a tener una consecuencia para ellos, que todavía no se han visto todas, pero que se van a ver. Se van a ver muchas consecuencias negativas, deleterias, tanto para Lionel Fernández como para Danilo Medina, porque cometieron errores graves. Ahora, si Lionel no renuncia y dice que va a permanecer en su partido, dentro de muy poco fuera el líder principal de este país. Si Danilo no se optina, no se empecina en que el candidato no fuera Lionel, sino el Penco, entonces posiblemente el PLD fuera gobierno todavía en este país. O Lionel se une junto a Danilo y hubieran buscado a otra persona para que fuera una tercera opción. No, no, es que Lionel Fernández era el presidente del PLD y estaba terciando. Y era el líder que estaba maduro para ser el candidato. Y esas son opciones democráticas dentro de un país. Ceballos, tú eres un hombre sabio. Excelente, gracias. Tan sabio, tan sabio eres que acaba de darle un giro a mi visión, que más o menos se acercaba a lo tuyo, pero no así. Yo pienso que hay que analizar el tema que ha planteado. ¿Qué responsabilidad tenía el partido con relación a los acontecimientos de corrupción? Y sobre otros aspectos, hablaremos personalmente si el COVID no deja. Excelente, y si el comité... Gracias Ceballos, agradecidísimo de tu participación. Amado, quizás permitenle a Ceballos que hable del futuro del PLD. Si tuviera un Ceballos, quizás también no cometieran tantos errores. Porque en esa visión, creo que estaba samentado. Usted lo que está es dando una explicación totalmente diferente a la que ellos tenían. El futuro del PLD. Sería bueno que el doctor Ceballos nos diga su visión. Al final, como una idea final para concluir la entrevista, Ceballos, que tú nos hable así puntualmente de cuál es el tema del futuro. Ya no. Ah, ya no está. Ok, bueno.